Saludos, aquí estamos de nuevo con Juntos Los Barragales, queremos mandar saludos a todos los seguidores de esta música, que nos está apoyando y escuchando. Yo soy Naúl Barragán, aquí el alpero del grupo. Y a la mano de la izquierda aquí, es el servidor Fernando Barragán en la vigüela. Y a mi izquierda, mi sobrino. Yo soy Daniel Barragán, pertenezco a María Echí Barragán, aquí estoy invitado de mis tíos y mis primos aquí del conjunto Barragán, y espero les guste. Mi nombre es Rafa Rivera, soy el primer violín de la agrupación de los hermanos Barragán. Mi nombre es Antonio Barragán, yo soy segundo violín, soy integrante también aquí del grupo Los Barragán. Y aquí les vamos a mandar los saludos a todos los que nos están siguiendo en Facebook y en YouTube, para que sigan mirando como va siguiendo el grupo, y listos para cualquier evento social. Y ahí les va una canción, ojalá les guste. Y ahí te va Primo, Osgar Tiaga. ¡Apasionado! Primo, Osgar Tiaga. Recuerda cuando pusiste tus manos sobre las mías Llorando me dijiste que nunca me olvidarías Llorando me dijiste que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste mis malas compañías De las malas compañías yo te las puedo quitar Mira que si no las dejas me van a perjudicar Ay, 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 cuerpo extraño El cielo cayó pañuelos Todo lleno, todo lleno de cuadritos Ay, cuantos me marginizan de llorar a estos surritos Del cielo cayó pañuelos Todo lleno de albileres La perdición de los hombres Un sol así Granal mujeres La perdición de las mías La perdición de los hombres Con tu cuerpo